¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en los dos contra dos Partida con Braxton y por primera vez con Calabuz, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, crack máquina? Vamos a rusear, bloder ¿No te gusta rusear larga? Bueno, un humo, no lleva uno chaleco, ¿eh? Yo no iba por aquí Bueno, podemos esperar que se vaya el humo en plan baiteo Eh, ya el baiteo creo que no va a funcionar con tus disparos en plan, estamos aquí ¿Pretenden matar a alguno? Sí Vale, va Yo creo que han intentado que vayamos alto y hay uno esperando Me ha parecido haber uno a la izquierda Cala, vamos Sí, está a la izquierda Buena Está el otro aquí Oh, una bala, voy muy tocado Buena, Calabuz Iba muy tocado, tío Quería ir a cuchillo en plan guarro Te he dado yo una de regalo ¿No ibas a ir a cuchillo o qué? Sí, estaba en ello Se me ha ido la flapa Y a mí Oh, Dios Al pixel Si van a asomar ahí como guarretes Vale ¡Hala! ¿Pero se te va la olla? No, se te va a ti ¿A mí? Hombre, yo estaba disparando ya antes de que te metieras Con la scout tendré que piquear, ¿no? He tirado flash No ha funcionado No ha funcionado para nada Calabuz, ¿qué almendra tienes, tío? Buah A pipa, tío Lo tenía No, y espérate que le hemos dado a acá ¡Qué bien! ¡Qué risas, eh! Mira, le estaba piqueando al pixel Disparando Y en la tercera bala has puesto tu cabeza literalmente en la de esto He pillado a oír Claro, pero el que se iba a poner al pixel era yo, ¿no? No, no, yo qué sé Como nacido del tirón ¡Ah, Dios! Tú estás... Esto es de enfermo Es que es para ponerlo un poco más reñido, tío ¡Ah, he perdido! ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¡Hijoputa! ¡Esa es mía! ¿Quinquillero? Toma Gracias Bueno, la que se acaba de llevar tú Vaya tortoncio Vale, vamos Salto derecha, ¿vale? Vale Espera, voy a tirar mierda larga Vale Funcionada Destrar Para destrarles un poco Bueno, nos han oído a muerte Sí De hecho, había uno en salto, yo creo, ¿eh? Vale, acabo de saltar ¿Y el otro? No sé Cuidado, salto, cuidado, salto Vale Calabuz, buena Good job Lo he pillado, lo he pillado en salto Good job, brother Te iba a dar la vuelta el pavo, ¿eh? Me encanta que se den vueltas Vale Voy a piquear larga Pixel Vale No cabezas en medio, por favor O sea, es que ya hemos cumplido, ¿no? O sea, quiero decir Este mapa es muy TTA Avanza, avanza, avanza Está abajo Lo tengo aquí Ah, vale En corta Vale, pues voy Necesito ayuda Está en piedra Iba a tirarlo la piña Porque pensaba que seguía en piedra Ya ha rusado un punto Pero a lo guarro Estoy muy contento Pídate algo de lejos Este mapa es muy CT Me encanta terror Pídate algo de lejos y al pixel Pero pre-fire ya ¿Has visto? ¿Le has dado? Es que Que quedas antes tú eso Voy a meter flash He tirado otra Vale, no veo nada I see nothing Adiós Nos encanta ponernos delante ¿Haces tú de cebo? No Yo no estoy aquí detrás Lo veo, lo veo Está El escabetazo que me ha pegado, chaval En toda la mocha que me ha dado Vale, buena cala Bien Oye, 1-5 Y nos repartimos O sea, vamos Kill tú, kill yo Kill tú, kill yo Vale, ¿qué quieres hacer? Me va a pillar cacharro Pues ya está Lo conveniente esto Porque Aguanta ahí, ya está ahí Lo más así Estoy seguro que va a picar Estoy convencido de ello Oh, Dios No te ha dado de milagro No hay tanto No sé dónde está Pero vamos Si está ahí Lo vamos a hacer salir Oh ¿Qué has hecho? ¡No scoped! ¿En serio? ¡Madre! ¡Holy shit! Bro ¡Holy fucking shit! ¡Shit, shit, shit, shit! ¡No scoped! ¡Wow! Hostia, creo que es el más largo que he metido Joder Además, premeditado Voy muy rápido por saltos Ok Cuidado Cuidado que te mando Están aquí los dos El otro en piedra Piedra, piedra Entra rápido Entro Habrá roto y a punto, ¿verdad? ¡Buena, carabuz! ¡Uf! ¡Hola, que no scoped, colega! ¡Madre! Bueno Tengo que decir que Habéis visto todas las partidas seguidas De los 10 Mandamientos Colocamientos, de alguna manera Jugué una con carabuz Que la habrá subido a su canal Hace unos cuantos días ya Creo Y Esta es la siguiente Lo que quiere decir que Si ganamos esta carabuz Llevo dos victorias Después del Voy larga O sea, que puede que subas Puede ser Vale, vienen aquí Instamocha 15 en 1 Creo que te van los dos Lo tienes jodido Bueno No te pongas nervioso, brother Tú la tienes Buena Se cayó, Poker Se cayó Se ha desmayado en el salto Era como que la saltura Vértigo Un tío con vértigo Vale, a ver que puedo pillar De risas Esto es Todo bien Doble scout Doble scout Vente larga Meto flash, ¿eh? Vamos larga los dos No viene nadie Salto Pique allá Tiro humo a larga Salto 1 No lleva Ha pasado, ha pasado Ha pasado Otro en larga, ¿eh? Estoy en danoscope ¿Cómo? Sí, sí Otro en larga Ha hecho prepayos Le he dado Muerto Me la hace, me la hace O igual no Madre mía Que activo los cheats El que había puesto La consola sin querer Madre mía Vaya reventada Calabuz Ha salido todo Súper fino Bueno, hola chicos Como siempre Recuerda meterle Muchos me gusta Si queréis más Dos controlados Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Get a life for your country Shitspe Useless for Europe Gracias, amigo